Yo voy subiendo la escalera, por un círculo de la escalera de Calcón, con los controles y con el guionador y técnico. De recién estamos en vivo, en la casa de Guadalquín, donde se han reportado, pues, estaban unos sueños extraños, se reportaban, no sé si para si tal vez se han visto una niña, ¿no? Seguramente estoy aquí asomado, que es donde pronto, cuando eran los hospitales psiquiátricos, se lanzaban las personas, es una altura de los dos pisos, una lámpara colgante enorme, un techo, bueno, un dibujado, y aquí estoy, donde fácilmente alguien se podría colgar desde esta lámpara, para quitarse la vida. Esto es demasiado fuerte, si hay una altura bastante respetable, porque perfectamente puede colgar cualquier persona. Hay una lámpara muy antigua, casi tiene un estilo pisigodo, que es una de las tantas culturas, o tantos, tantos estilos de sociedades que hubo en la antigüedad, siglo XVI, XVII, es bastante extraña la conformación de la...